Saludos cordiales y que agradecesse a mi canal Greco, Romano, Historia y Total War. Ahora aquí en Greco, Romano Gameplays estamos una vez más en otra batalla. Yo soy Greco, vamos a ver a Nipur con el Reino Odricio contra Ernesto Laogolimar con Roma. Esta batalla tiene un resultado bastante predecible. Si ustedes son memoriosos con los nombres de la gente que suele jugar acá en el canal, seguramente intuirán quién va a ganar. Es una batalla que ya vi y que de hecho decidí grabar por segunda vez porque no estaba del todo satisfecho con mi primera narración. Así que bueno, aquí voy a probablemente hacer muchas menos fotos de las que hice antes, ya que ya las tengo guardadas. Y voy a estar precisamente comentando la maniobra porque esta batalla es muy interesante por varias razones. Una de las primeras razones por la que esta batalla es interesante chicos, es porque precisamente vemos a una facción, a una facción como es el Reino Odricio. El Reino Odricio es una facción débil, es una facción que ustedes no tienen por precisamente vencedora de Roma y está jugando contra la estrella Roma. Además de eso, es una batalla que tiene particularidades respecto al terreno. El terreno aquí se nota bastante, ya que como pueden ver se trata de una especie de ladera. En este campo de batalla hay una especie de ladera de montaña. Además hay árboles y hay una gran concentración boscosa por aquí que básicamente va a también dar juego. Por tanto, tienen que imaginar ustedes que hay unidades escondidas. De hecho, fíjense aquí como por ejemplo se ve que hay una unidad de triarios. Roma tiene triarios en los flancos, tiene allí dos unidades de triarios. Tiene por aquí unidades de caballería auxiliar, de momento vemos dos, pero son cuatro en total. Aquí vemos una unidad de general y su escolta, que es el típico general romano republicano. Y además de eso vemos un total de cohortes de legionarios. Hay un total de cuatro de estas unidades bien desplegadas, bien formadas aquí delante de su general. Seguido por los astatis, hay un total allí de tres, cuatro unidades de astatis. Además de eso hay tres unidades de arqueros, cilios auxiliares y una unidad de honderos valeres auxiliares. En cambio, el reino dricio tiene mucho más espacio entre sus unidades. Fíjense ustedes que son como columnas. Aquí vemos una columna, aquí vemos otra columna, aquí vemos una. O sea, son un total de tres columnas principalmente, sin tomar en cuenta las caballerías. En cuanto a caballería, en el flanco izquierdo, por ejemplo, podemos ver caballería tracia. El número de tres unidades y luego podríamos ver las unidades de jinetes tracios. Es decir, hay proyectil y hay combate cuerpo a cuerpo. Pero estas son tropas que no están pensadas para permanecer en un combate prolongado. Estas no son unidades que tú vas a dejar combatiendo siempre, son unidades que vas a utilizar para que maniobren. Mientras más se estén moviendo y mientras más cargas puedan hacer, precisamente como producto de esas maniobras, más potencialidad va a tener y más bajas van a ser y además menos se van a exponer a morir. En cuanto a las columnas, vemos que hay lanceros, guerreros tracios y nobles tracios. Una unidad más pesada que la otra. Por supuesto, la más pesada de todos es precisamente los nobles tracios. Pero estos tienen poca armadura, tienen 14 puntos de armadura. Ojo allí, estos tienen mucho menos 12 puntos de armadura. Y bueno, los lanceros tienen también poquita armadura. Bueno, tienen de hecho estos más armadura que aquellos porque portan un escudo mucho más grande. Y acá, en este lado, vemos óplitas mercenarios. Fíjense la defensa, 57 puntos versus 12 puntos de los guerreros tracios y nobles tracios. Y acá en este flanco nuevamente, lanceros. Aquí una unidad más de guerreros tracios y por aquí otra de nobles tracios. En cuanto al general, el general está como caballería real tracios. Es una caballería que sí está pensada para un combate mucho más prolongado. Puede sostener allí, aguantar bastante las cargas y los combates enemigos. Además de otra unidad de jinetes tracios por un total de 4. En cuanto al proyectil, vemos que hay entre unidades de pelta hasta tracios, honderos tracios. Vean, 1, 2, 3 unidades de honderos tracios. Pero el principal fuerte de los proyectiles tracios es precisamente esa movilidad que tiene con la caballería. Y esa caballería está entrando en una desventaja. Que es precisamente descender. Está bajando con sus jinetes hacia la parte, esta parte baja de la colina. A la vez que el romano está intentando deformarse. Está tratando de avanzar con sus astatis, de posicionarse un poco hacia adelante. Pero ya van a ver ustedes que está bastante indeciso. Ya van a ver ustedes como comienza a dudar. Por otro lado, el tracio con sus columnas de ejército va avanzando hacia el bosque. Se va a posicionar en este sector, cerca del bosque. Y la caballería va avanzando hacia el otro bosque que se interna hacia la retaguardia del romano. Eso es crucial. El romano, por supuesto, está al tanto de eso. Porque se ha podido ver a las unidades moverse hacia allí. Entonces, ¿qué hace el romano? El romano aquí comete su mayor primer gran error. Lo ideal hubiese sido avanzar derecho hacia el flanco tracio. Aunque eso suponía un riesgo importante de un flanqueo desde el terreno alto que tenía el tracio que iba ganando. Y él ha decidido nada más y nada menos que meterse en el bosque. Yo me hubiese metido más hacia este otro bosque. Porque este otro bosque, uno, te da terreno alto respecto al terreno que tiene que avanzar el tracio. El tracio está avanzando para allá. Si tú retrocedes para acá, podías aislar estas unidades y reventarlas. Y otra cosa además, iba a tener cobertura de los bosques. De los árboles que hay. Pero como no es un bosque tan denso, también iba a poder ver lo que está haciendo. El romano, en cambio, se está metiendo aquí y va a quedar ciego. Aquí no va a poder ver bien qué va a hacer con sus unidades. Sin embargo, aquí acierta. Aquí dispara contra la caballería tracia, la cual tiene que alejarse. Pero evidentemente eso no va a cambiar la táctica que está empleando el tracio. Solamente se la ralentiza. Aquí vean ustedes cómo van a avanzar un poco las unidades a ciega. Ya que están avanzando los lanceros, están avanzando los proyectiles. Como que no se dan cuenta de lo que viene. Aquí el tracio atento se repliega. Repliega las unidades de proyectiles para no perderlas. Le persigue la caballería, pero duda. Entonces que esa duda le da tiempo precisamente a las unidades de caballería. Y también a las unidades de lanza. Para que alcancen el núcleo de esa fuerza que está allí. Por otro lado, el general romano está aquí completamente expuesto. Está en bragas básicamente, como pueden ver. Y la caballería que va a hacer. La caballería se va a aproximar cómodamente, muy muy cerca. Y va a empezar a masacrar al general romano. El general romano no va a hacer nada. El general romano va a caer pronto en el combate. Vean ustedes cómo va presionando allí. Y haciéndole un daño, la verdad, bastante potente. Bastante tremendo. A la vez que se ha hecho un combate cuerpo a cuerpo. Entre unidades auxiliares romanas. Dos unidades contra el general tracio. Unidades de jinetes tracios. Lanceros, que eso es fatal para la caballería. Además los peltastas, bueno los peltastas son los que pueden llevar la peor parte del combate. Porque sus unidades más ligeras. Pero está acudiendo rauda una unidad de guerreros tracios. Que tiene esa arma que es tan buena para destrozar cualquier cosa que ataque sobre todo por los flancos. El general romano por su parte quedó con 22 hombres. Tiene los flancos seguros, entusiasta. Pero esa unidad del general quedó bastante diezmada. Y la caballería se ha retirado nuevamente. Fíjense, esa es la clave. Retirarse con esas unidades para no recibir tanto proyectil. Ponemos velocidad normal. El romano se ha organizado más o menos en el bosque. Y echa para adelante. Va avanzando. Pero aquí nuevamente al estar el bosque entre medio. Pues los proyectiles no van a pegar como él quisiera. Y seguramente no van a hacer la cantidad de bajas que debería. Por acá comienza entonces el avance romano. Que bueno, pilla aquí a esta unidad. Le hace un daño tremendo con los proyectiles. Pero van las unidades de nobles tracios a cargar a esos astatis. Astatis que están en movimiento. Y por tanto van a sufrir un daño más grande de los tracios. Ya que los tracios evidentemente al tener esa arma en dos manos. Pueden contra los astatis que tienen tan poca armadura. O sea, el astatis lo que tiene es una túnica. Una pequeña protección para el pecho. Que es ese pectoral que tiene allí. El gladio no tiene grebas. El yelmo es... Bueno, el casco es bastante pequeño. Montefortino o lo que fuera. Entonces vemos como claramente... Ya van a ver ustedes la cantidad baja que van a ir sufriendo. Comienza el choque. El choque de paso lo hace el tracio por el flanco. Por tanto tiene mucho más daño que hacer por allí. Y el astatis, bueno, no lo intuye. No lo intuye para nada. No ha logrado hacer los proyectiles. No ha disparado la pila. El general romano se mueve por retaguardia. Miren Roma que tan dispersa está. Entonces aquí le da, por ejemplo, tiempo al tracio para rodear y acabar con estas unidades. De hecho se arriesga el tracio tanto que mete unidades de combate cuerpo a cuerpo contra triarios. Lo cual es un clarísimo riesgo para ese tipo de unidades. Y acá la caballería auxiliar ha comenzado a sucumbir. Y ya tenemos ahí a dos unidades menos de esa caballería auxiliar de Roma. A ver si podemos sacar otra imagen por acá guapa. Así en la que se vean justamente a estos romanos combatiendo con los tracios. Tengo ya varias fotos, pero bueno, nunca está de más alguna más. Y ya, vamos a seguir viendo. Miren cómo rodea. Esta unidad sola contra tres. Dos por delante y una que se está colando por detrás y le está reventando. Estas dos que aguantan a esas unidades. El general romano ya no le vemos. Bueno, está aquí. Ahora está metido en ese punto. Está bastante vulnerable, por cierto. Aquí se han sacrificado un poco las unidades de caballería. Pero vuelven al ataque las de proyectil, que son las más importantes que tiene Tracia. Las más importantes unidades de caballería Tracia siempre van a ser las de proyectil. Siempre y cuando las utilice con gran movilidad. Acá, como dije antes, romano puede hacer gran cosa contra los tracios. Y los tracios sencillamente van sobrepasando con sus armas largas los scutum. Y van destrozando a los astatis. Les van haciendo más y más bajas. Y ellos sencillamente están impotentes ante esa presión. Y no, es que no pueden hacer nada. Están totalmente sobrepasados. Y eso es lo que busca justamente Tracia cuando juega con Roma. Y es lo que tiene que buscar. Miren ahí cómo se da ese combate. Y cómo se terminan retirando las unidades astatis completamente diezmadas. Y mientras se retiran, más bajas van a tener. Porque las armas que tiene a dos manos el Tracia son para eso. Ahora va a haber un torrente de unidades que se van a balanzar hacia la retaguardia. Viene caballería también. Miren los flanqueos aquí brillantes flanqueos contra esas unidades. El general por su parte acaba de ser masacrado al general romano. Ya no está el general romano en el mundo de los vivos. Entonces eso va a ser un duro golpe para la moral de las tropas romanas. Que están siendo sobrepasadas y rodeadas en todas partes. Roma tenía que haber concentrado su fuerza en un flanco del Tracios. No lo hizo. Y bueno, aquí sufre las consecuencias. Y Roma, incluso fíjense cómo hace cargas contra unidades Tracia. Pero lo hace contra Lanceros. Mal ahí. Parece que su objetivo no es tampoco la carga. Sino que pasa a través de las unidades con sus jinetes. Cosa que es un poquito mal visto por la comunidad. Ese tipo de movimientos. Porque su objetivo es atacar a los proyectiles. Pero es que realmente los proyectiles no han hecho tantas bajas. Han hecho 8 muertos estos proyectiles. Entonces imagina. Te estás arriesgando a una unidad de caballería auxiliar. Que es bastante buena. Que aguanta bastante combate. Que es capaz de hacer bastante daño. Por una unidad que solamente te ha matado a 8 hombres. No es una... No es un cambio inteligente. No es una... No es una... Sí, efectivamente. No es un cambio inteligente. No es una forma correcta de llevar a cabo un combate. Porque no te sale a cuenta. Es un daño tremendo que le haces a tus propios jinetes. Allí van a avanzar ahora las tropas de caballería. Hacia la zona boscosa. En la zona boscosa todavía hay unidades romanas que se mantienen. Sin embargo es como que no estuviera. Es como que el general romano no ve lo que tiene allí. Acá tenemos más combates. Combates entre unidades imperiales que están totalmente gastadas. Incluso por aquellas unidades tracias. Siempre las unidades tracias son mejores contra unidades de república. Pero aquí también le ha costado a las unidades imperiales. Y vemos una roma dispersa. Una roma que solamente le quedan un total de 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Algunas de ellas muy gastadas. Otras también muy expuestas. Hay una sexta unidad por acá. Porque están recibiendo disparos por retaguardia. Por el flanco. Y el tracio aunque tiene pérdidas. Esas pérdidas no son graves. Y puede con ellas. Puede con ellas. Además se está reorganizando. Y vemos que va haciéndolo por partes. Entonces el general tracio caza las últimas unidades de caballería romana. Por acá Roma resiste en el centro. Pero se están colando las unidades a través del bosque. Y disparan hacia la retaguardia. Allí pónganle ustedes que un 60% de los proyectiles. Quizás menos. Quizás un 40% de los proyectiles impacta. Pero es suficiente. Porque además la unidad se siente que ataque por retaguardia. Y eso le afecta a la moral. Ahora que tiene que hacer el tracio. Puede organizarse para acabar con la última pelota. La última resistencia que queda de unidades aquí. Va a avanzar por supuesto. Va a seguir disparando desde la retaguardia. Roma también va para llegar a responder. Puede tranquilamente moverse. Y aún así lo está haciendo bien. La caballería tracia entra en combate contra unidades romanas. Va haciendo pocas bajas. Roma está entretenida luchando con otras unidades de cuerpo a cuerpo tracia. Y aunque pone el cuadro con los triarios. Porque ya es lo que queda por acá. Ahí se está arriesgando obviamente bastante el romano. El romano no. El tracio al lanzar caballería contra cuadros de lanceros. Pero aún así le da igual. Porque tiene un número de unidades que es superior. Y tiene también proyectil todavía. Que podría seguir disparando contra estas unidades. Ahora puede dedicarse tranquilamente. A rodear a las unidades romanas. A moverse. Por los flancos. Sin importar las bajas que le está haciendo. Acá vemos esta unidad que sigue persiguiendo la caballería. Pero lo hace con lentitud. Y eso le va a dar tiempo quizás a una carga. Con alguna otra unidad. Para entretenerles. Va a seguir rodeando. Miren aquí vienen las unidades pesadas. Ya Roma aquí lo que está haciendo es combatir por honor. Porque esta batalla evidentemente la tiene perdida. Viene una carga de caballería por retaguardia de los triarios. Que están en movimiento. Por tanto sufren más daño. Recuerden que siempre las unidades de infantería. Que se pongan en movimiento. Y sufran cargas de caballería. Van a sufrir el doble de daño. Entonces. Ha sido una batalla interesante. Porque demuestra varias cosas. En primer lugar. Que las unidades republicanas romanas. No son competentes contra unidades como Reino Dricio. Y Dacios. Fíjense ustedes la cantidad baja que hacen. Y la cantidad de daño que reciben. Incluso los triarios. Recibieron bastante daño. Aunque aguantaron al final de la batalla. Pero luego el jugador se rindió. Porque se dio cuenta que ya no había ninguna posibilidad. Las que sí tuvieron un buen desempeño. Fueron las unidades imperiales. Al menos algunas de ellas. 142. 107. 228. Vemos que el jugador con Roma. Prácticamente no utilizó los proyectiles. Siendo que. Muchas de las unidades que vimos. Tanto Nobles Tracios. Como Guerreros Tracios. Tienen poca defensa. No los utilizó para reventar a estas unidades a lo lejos. Quizás se precipitó un poco el combate. Siempre yo les digo. Si tienen que retrasar el combate. Todo lo que ustedes quieran. Y todo lo que ustedes puedan. Para que. Lancen más y más proyectiles. Es lo mejor que tienen que hacer. Aquí no lo hizo. Aquí se fue antes al combate. Aparte que metió a las tropas romanas en el bosque. Y no pudo ver bien. Lo que hacían los movimientos. Por eso también le acabaron al general. Sin que el general pudiera. Ni siquiera hacer una carga. Hubiese sido mucho más rentable. Que usar al general en cargas. Y que prescindiera de él. O sea que dejara que le mataran. Pero que el general. Por lo menos luchara en cargas. Hubiese hecho algún daño al Tracios. Y el Tracios por su parte. Vemos que tiene muy buena caballería. Caballería Tracia. 157. 150. Pero esto recuerden que no. No importa la calidad de la caballería. Lo que importa es. El movimiento que haces con ella. Porque tú podías traer perfectamente catafractos. Pero si el Reino Odricio. Movía mejor a su caballería. Por supuesto que iba a tener ventaja. Por respecto a los catafractos. Y por otro lado. Vemos que los proyectiles. De los honderos del Reino Odricio. Tampoco destacaron. Fueron realmente mediocres. Y además de eso. Los que sí destacaron en el Reino Odricio. Son por supuesto. Por supuesto. Las unidades que tienen menos defensa. Y eso también. Habla o demuestra. Como el Reino Odricio. Le urge rushear. O sea. El Reino Odricio. Es una facción. Que está pensada. Para romper formaciones. Para entrar a saco. Y evitar. Lo máximo posible. De proyectiles contra sus tropas. Por eso es que tienen por aquí. Noventa y tres. Ciento cincuenta y ocho. Cien bajas. Ciento treinta y uno. Ciento ochenta y cinco. Y ciento noventa y cuatro. Los que se hacen la batalla. Son básicamente estas unidades. Evidentemente es necesario. El resto de tropas. Pero estos son los que hicieron la batalla. Así que bueno. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Felicitaciones a los dos jugadores. Incluso al que jugó con Roma. Yo espero que siga aprendiendo. Incluso que vea esta batalla. Y si la ve. Pues que comente. Y también le digo a todos ustedes. Que comenten. Y den like. Porque así benefician al canal. Hacen que el canal llegue a más y más gente. Y evidentemente. Mantenemos vivo ese amor por Rome 2. Muchas gracias también a Nipur. Gran jugador. Ganador de la liga del clan. Jugador invicto. Nos veremos también. Con más batallas de él. Como siempre. Un total placer narrarlas. Pueden aprender mucho de él. Vean todas las batallas que tiene Nipur. Nipur juega prácticamente con todas las facciones. Y cada vez mejora más. Así que es un gran ejemplo de jugador. Que los dioses estén con todos ustedes. Nos veremos próximamente con otra batalla. Otro directo. Lo que salga primero. Hasta entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?